Pero bueno, vamos a hablar con Giselle Espinosa si está en línea. Giselle, ¿estás en línea? Soy Macu. Macu, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Muchas gracias por la invitación, primero. No, por nada. Nos encanta hablar con gente que por ahí, no sé si está mucho en los medios, nosotros las elegimos a ustedes para que hablen y cada una de ustedes sabe un montón de lo que escribe y de lo que hace. Y vos tenés un Instagram ahí. ¿De dónde sos? Contame un poquito vos de tu vida. Yo soy nacida en Patagonia, viví muchos años en Rosario y bueno, actualmente ahora estoy en Uruguay por unas cuestiones personales. Ah, muy bien. ¿Dónde vivís en Uruguay? ¿En qué parte? En Montevideo, pero estoy recién mudada. Ah, recién. ¿Y de dónde llegás? ¿Cuál fue el último destino? De Rosario. Ah, ¿de Rosario a Montevideo? Sí, en escala. Exacto, sí. Está bueno Montevideo. A mí me encantaría vivir en Montevideo. Me encantaría vivir en Uruguay. Bueno, muchos argentinos por una cuestión fiscal y eso lo hicieron, pero a mí me encanta Uruguay. Claro, sí, bueno, son mis primeros días, así que bueno, ya te contaré en otra entrevista. Claro, ¿y qué vas a poner ahí? ¿Vas a tener tu consultorio? ¿Cómo te vas a manejar? ¿Qué idea tenés? Sí, 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 sí. Total. Sí, la parte de nutrición voy a continuar acá, así que bueno, ahí veremos a ver cómo sigue, pero sí continuaría con todo lo que es nutrición. ¿Y Rosario qué onda? Tengo amigas que hay, amigos que han estudiado, amigas que han estudiado en Rosario, la han pasado bien. Sí, Rosario yo amo, realmente es mi casa Rosario, al igual que la Patagonia, y tengo mi familia, mis amigos, pero bueno, es una ciudad bellísima realmente. ¿De qué lugar de Patagonia sos? ¿Dónde naciste? De Trelew, Chubut. Ajá, ¿y ahí te fuiste chiquita para Rosario o no fuiste a estudiar a Rosario? Nací en Trelew y después me fui a Rosario, a los 18 años. ¿Y nutrición dónde estudiaste? Ahí también en Rosario. ¿Viste con esto de las, vos estás, decíle a la gente en Instagram cuál es tu dirección? Bien, mi Instagram es Giselle Espinosa-bajo. Ok, Giselle con doble L, ¿no? Doble L, luego una E y después, bueno, Espinosa-bajo. Así que bueno, ahí hablo de todo un poco, todo lo que es hábitos saludables, ahora justamente estoy haciendo un máster de PNI, que es súper interesante porque es todo lo que es el abordaje de la salud integral. Así que bueno, ahora estoy con eso también. A ver, danos detalles, profundizá un poco sobre la salud integral. Bien, bueno, justamente ahora lo que estoy haciendo es estudiando un máster que habla de PNI, que es un abordaje, sí, que viene de las siglas, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Se refiere a la parte psico, sí, relacionado con la psicología, las emociones. La parte neuro se refiere a todo lo que es sistema nervioso y las funciones. Inmunología se refiere justamente a toda la parte relacionada con las defensas del organismo, sí, donde entraría, por ejemplo, el sistema digestivo. Y bueno, es un abordaje integral porque justamente sabemos que todos los sistemas están conectados, ¿no? Y que hacen al concepto de salud, donde no solamente hablamos de ausencia de enfermedad, sino también de buscar un estado de bienestar, donde haya un equilibrio entre cuerpo-mente y emociones. Sabés que yo vengo haciendo vivos en Instagram, que estoy amagando empezar a hacerlos de nuevo, hace como un par de meses que dejé. Porque, viste, cuando haces radio necesitas solamente tu auricular hacerlo, bueno, estar todos ok en la radio, producción, etc. Pero, digamos, lo podés hacer como yo, que estoy tirado en un sillón ahora hablando con vos. Cuando haces los vivos ya tenés que, viste, poner un poquito más de onda, es como la televisión, te tenés que mostrar como un streaming. Entonces me ha dado fiaco últimamente, pero entre las cosas que hablé con especialistas, tanto nutricionistas como médicos, especialistas en, no sé, cardiología, no sé, en distintas... Vos hablaste de endocrinología recién, ¿no? Exacto. Bueno, con endocrinólogos, etc., etc. Lo que me gusta de las nuevas generaciones de médicos y de ustedes es que apuntan a una prevención. Ya la mayoría de las personas que entienden ya no se dejan enfermar, sino que tratan de cuidarse y no llegar enfermos, ¿entendés? Esto es lo que veo que los médicos que son especialistas en curar enfermedades, ahora se han vuelto especialistas en prevenir o en dar, digamos, tips para no llegar a enfermarse. Sí, totalmente. La verdad que está bueno que haya cambiado ese enfoque. Antes quizás el tratamiento era más del síntoma, ¿no? Tratar el ahora. Y ahora lo que se busca, justamente, desde la prevención es evitar llegar a eso, ¿sí? Por eso, y entender que también las personas buscamos un estado de bienestar, ¿sí? Y donde estén, justamente, todo lo que es la mente, el cuerpo y las emociones que estén alineados y evitar de esa manera la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, es muy positivo que tanto, digamos, desde el área de salud como de las personas, de las personas empiecen a cambiar esta perspectiva y querer, justamente, mantenerse saludable, teniendo hábitos, estén alineados para evitar la aparición de ciertas enfermedades, que ya sabemos que a través de la prevención podemos hacerlo, ¿no? Hay como un boom de chicas, especialmente de chicas, hay hombres también, obvio, que han elegido la nutrición como, y se ha puesto medio de moda, ¿no? Yo no sé si también tiene que ver con que antes uno dependía especialmente, o cualquiera que hablara sobre, o médicos, etcétera, solo dependía de la televisión. Ahora, con el streaming, con las redes, sobre todo con Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, Twitter incluso muchos, o X ahora que se llama X, X, ha habido como una explosión de gente que nos recomienda, como que son profesionales, que hacer, cómo alimentarse, y nosotros que consumimos eso. ¿Cómo ves todo ese mundo y cómo se interactúa? Y felizmente uno ya no necesita pasar por la televisión. Sí, totalmente. Sí, como reciente decía, creo que está muy bueno que esté este cambio de paradigmas, así que, digamos, que desde el área de salud y tanto las personas empiecen a querer, digamos, sentirse mejor, a estar atento a sus hábitos. Y creo que, bueno, sí, la nutrición es una de, bueno, no sé si como las preocupaciones del futuro, sí, o del presente, podríamos decir también. Porque, bueno, sabemos justamente esto, que podemos evitar la aparición de muchísimas enfermedades, podemos tener mejor calidad de vida el día de mañana. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer hoy en el presente, sí, va a ser positivo, desde nuestra alimentación, desde nuestro descanso, desde nuestro ejercicio físico, desde todo lo que es manejo del estrés, contacto de la naturaleza. Hay muchos aspectos que están relacionados, que van más allá de la nutrición y que tienen que ver con este concepto de salud integral, ¿no? Yo a veces me pongo como ejemplo, buenísimo lo que respondiste, me pongo como ejemplo de decir, bueno, ¿cómo era yo, qué sé yo, 20, 30 años atrás y cómo soy yo ahora? Por ejemplo, yo iba a correr y la gente me miraba como si fuera un extraterrestre y ahora todo el mundo corre, todo el mundo camina, todo el mundo va a entrenar, a gimnasios. Yo cuando hablo entre mis amigos o la gente que por ahí me puede conocer, digo, para mí ir al gimnasio no es negociable, o sea, yo voy, es como mi trabajo, lo hago. Y veo que hay todo un gran mundo. En ese sentido, te quiero decir, yo estoy en Buenos Aires ahora hablando con vos, pero estuve el fin de semana en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, de donde yo soy. Entonces vi cómo se alimentan mis padres ya grandes, que era como nos alimentaban a nosotros, con mucha harina, con cosas, viste, que, o sea, era como cultural, no sé, despertarte y comer, no sé, pan con manteca y miel o facturas y esas cosas. Y yo traté con mucho esfuerzo de ir cambiando eso. ¿Cómo ves vos que ha cambiado la alimentación con el transcurso de los años? Bueno, ha cambiado muchísimo. En algunos aspectos para bien y otros quizás no para tanto. Sí, bien lo que decías, Macu, hay muchas cuestiones relacionadas con costumbres, con hábitos, de, bueno, justamente de nuestros familiares, de nuestros antepasados, que todavía muchos continúan. Y algunas tienen algunas cuestiones sociales que son muy lindas, ¿no? Pero bueno, desde la alimentación creo que lo podemos... Claro, pará, pará. Cuestiones sociales, suponete, cuando mi vieja hace tortas fritas es un show. Pero sabemos que no podemos comer tortas fritas todos los días. Claro, a eso es lo que voy. Sí, sí, totalmente, sí. De eso se trata buscar un equilibrio, ¿no? Lo que más importa es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Eso es lo que llamamos nuestros hábitos. Y desde ese lugar creo que la idea es que en la medida que podamos estar más conscientes de lo que comemos, justamente de dónde viene ese alimento y de que sean alimentos lo menos procesados posibles y que no nos generen tanta inflamación, quizás que no sean contando contenido en sodio, en grasas y demás, digamos, va a ser mucho más positivo. También lo que es importante es la forma en la cual comemos, que es un punto en que yo siempre hago mucho hincapié, tratar de evitar todo lo que son las distracciones, porque si nosotros comemos a los apurones mientras estamos trabajando, si comemos quizás algo que no es tan sano y demás, ahí ya esa comida sabemos que no la vamos a digerir bien porque se va a activar nuestro sistema nervioso simpático, que es el que está relacionado con la lucha, con la huida. Entonces, bueno, también tratar eso de comer lento, sin distracciones, sí, para, digamos, que sea... Mirá qué interesante eso. A ver cómo sería, o sea, porque mucha gente todavía sigue comiendo a las apuradas en el trabajo. ¿Cómo es ese mecanismo natural que se produce? Claro, el mecanismo es el siguiente. Nosotros cuando vamos a comer, sí, lo que tenemos que activar, si todo está en buen funcionamiento, es el sistema nervioso parasimpático, que es el que se relaciona con justamente con la relajación, la calma de nuestro organismo. Ahí sean todas las condiciones adecuadas para digerir nuestros nutrientes. Entonces, si nosotros estamos comiendo los apurones con distracciones en el trabajo, en la oficina, en un escritorio, con el celular, la compu, lo que sucede ahí es que lo que se activa en realidad es nuestro sistema nervioso simpático, que está relacionado con la huida, con la lucha, con la elevación del cortisol. Entonces, sabemos que esa comida, si nuestro sistema nervioso simpático está activado, no la vamos a digerir adecuadamente. O sea, el simpático es lo contrario al parasimpático, entonces, estás diciendo... Exacto, exacto. Cada sistema tiene su función, pero para lo que es la digestión necesitamos que esté activado justamente el parasimpático, que tiene que ver con la situación de calma en nuestro organismo para recibir esos nutrientes y digerirlos adecuadamente. Por eso es tan tan importante lo que comemos y cómo lo comemos, ¿no? Esto de tratar, bueno, de comer lento, esperar por lo menos 15, 20 minutos, una vez que ingerimos el primer bocado, porque lo que sucede es que las sensaciones de saciedad es lo que tardan hasta que les llega ese mensaje a nuestro cerebro de, bueno, empezar a poner como un freno, ¿no? Hasta que llegan esas sensaciones de saciedad en nuestro organismo. Por eso una de las recomendaciones que a mí me gusta hacer es que comamos hasta estar saciados en un 80% más o menos para no pasarnos. ¿Qué ven los, o qué te consultan tus pacientes? No sé cómo lo llevas, si pacientes, clientes, etcétera. Consultantes. ¿Qué pacientes, no? Me gusta decir consultantes. Ah, perdón, consultantes, consultantes. ¿Cuáles son tus estadísticas? ¿Para qué sos consultada? ¿Cuáles son las mayores consultas que tenés o la mayor cantidad de consultas de algo? Bueno, mucha alimentación consciente, mucho todo lo que es sistema digestivo, alimentación begui o basada en plantas. Después personas también que hacen deporte y buscan mejorar su composición corporal. Realmente hay diversos objetivos, pero bueno, esos son los motivos más importantes. Y bueno, mucho de esto, lo del abordaje PNI, que es un abordaje más integral de la salud, donde más allá de nutrición, también yo hago mucho énfasis en todo lo que es el entorno de la persona para justamente ir a la causa, ¿sí? Y no tanto, digamos, al síntoma actual, por más de que lo vamos a tratar. Bueno, tratar de entender por qué sucede eso y tratar de resolverlo de raíz, ¿no? No sé si soy yo, pero escuché como un refrito ahí atrás de, no sé, tal vez es tu celular. Tengo una pregunta ahí para, hablaste de gente que es deportista y que entrena. ¿Qué suplementos están, digamos, establecidos como que son sanos como para complementar un entrenamiento? Bueno, en realidad también depende del nivel de actividad física de esa persona, porque no es lo mismo ir a una clase en el gimnasio que quizás una persona que sale a trotar o que hace una maratón, entonces bueno, depende mucho del nivel de facticia. Pero lo que es clave para alguien que hace deporte es el consumo de proteínas e hidratos de carbono, más que nada lo que es proteínas en la mayoría de sus comidas. ¿Sirve esa proteína? El otro día me mandaron un producto que es riquísimo y que lo hice ver y me dijeron que sí, que es como proteína, pero es en polvito, viste, que se toma con agua. Ah, sí, un whey protein. Sí. ¿Qué opinás de eso? Sí, sí, el whey protein tiene evidencia de los suplementos, digamos, que se justifica consumir en caso de que la persona no pueda incorporarlo a través de su alimentación. Eso es algo que a mí siempre me gusta aclarar. Si con la alimentación la persona llega a sus nutrientes, no es necesario. Lo que sucede es que a veces no se llegan las recomendaciones, entonces ciertas personas requieren suplementos para llegar a esos requerimientos proteicos. Y el whey protein es una de las herramientas simples para sumar proteínas de manera sencilla también. Claro. ¿Y qué recomendás como una dieta saludable para todas las personas? Hablanos un poco de esa alimentación. Bueno, alimentación saludable, que esto, digamos, aplica para la mayoría de las personas. Bueno, alimentos reales, que era un poco lo que habíamos charlado en esa oportunidad que nosotros hablamos. Lo menos procesado posible, sí, recordemos que un alimento ultraprocesado es aquel que ya tiene más de cinco ingredientes en su etiqueta. Eso para estar consciente, simplemente. Entonces, alimentos reales, no tanto ultraprocesado, alimentos de estación que nos van a aportar las vitaminas y los minerales justamente de determinada estación, que es lo que necesita nuestro cuerpo en ese momento del año. También si podemos optar por consumo de alimentos locales, que era lo que recién decía, también mucho mejor. Bueno, no abusar del consumo de alimentos y o de proteínas cárnicas, sí, eso también es importante. No abusar del sodio, de la sal. Eso es clave porque, bueno, la mayoría de la sal que ingresa a nuestro organismo es a través de los productos de paquete, en un 60-70% del sodio. Entonces, ahí es súper importante esto, digamos, de consumir alimentos reales y lo menos procesados. Frutas y vegetales de estación. Bueno, agua, muy importante. Muchas veces no se llegan las recomendaciones de líquido, sí, y bueno, ya, digamos, cursamos con una deshidratación. Entonces, eso también es muy importante. Cuando nos levantamos, tomar un vaso de agua en ayunas, clave para rehidratar a nuestro organismo, que se levanta deshidratado. Será que, bueno, a ver, ¿se puede reemplazar con el mate o con algún otro líquido o no? ¿O el agua es clave? Yo soy muy fanática del mate, pero bueno, en esta macu, no, al inicio del día lo primero... Claro, está bueno, te lo voy a copiar, entonces. Eso me decía mi hermana siempre. ¿Hay que tomar un vaso de agua antes de desayunar? Sí, lo primero, lo primero. O sea, nosotros nos levantamos deshidratados porque durante la noche se dan todos estos procesos donde se regeneran nuestros órganos, ¿no? Que estuvieron trabajando sin parar todo el día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar un vaso de agua natural o dos vasos a la mañana cuando nos levantamos. Después seguimos con nuestra rutina, después tomamos el mate, el café, lo que cada uno quiera tomar. Pero sí es importante la hidratación a través del agua a primera hora. Claro. Ahí hablaste de la carne y no dijiste, coma mucha carne, dijiste moderado o algo así. ¿Cuál es el problema? Lo a favor y lo en contra de la carne. Sí, en realidad, bueno, eso digamos yo trabajo con personas que tienen distintos tipos de alimentaciones, pero bueno, lo que me gusta es desde la parte de la alimentación promover un consumo más de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales. Porque, bueno, desde la perspectiva ecológica sí son más beneficiosas, no dejan tanta huella ambiental como quizás lo generan las carnes. Y después, bueno, desde el tema de las proteínas animales, también, bueno, ver qué tipo de proteína estamos comiendo, de dónde viene esa proteína, cómo fue alimentado ese animal, si en qué condiciones se encontraba, si está la posibilidad de consumir productos orgánicos, ya que mucho mejor. Buenísimo. Bueno, y entonces la última pregunta que te hago es, sería, ¿cómo sería un día ideal, ponelo entre comillas a lo ideal, en cuanto a la alimentación? ¿Cómo sería? ¿O una semana? Organizarnos una dieta más o menos afín a todo el mundo, como para ser saludable. Bueno, eso es muy amplio, pero bueno, podemos hacer un día típico. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí, lo amplié, lo amplié mucho, sí, sí. Un día típico de un adulto saludable, podríamos decir, aunque buscan un día saludable. Bueno, despertarse, como recién decía, o sea, lo primero que hacemos cuando nos levantamos, uno o dos vasos de agua natural. Para una pregunta ahí, porque vi el otro día un chico que habla sobre alimentación, etcétera, dice que las tostadas, aunque sean las tostadas, no de pan blanco, sino de pan, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo es el pan? ¿El pan integral? Sí, perdón, integral, integral. Dice que no es bueno eso, ¿vos qué opinás de eso? Bueno, depende de qué está hecho ese pan, sí. O sea, ahí tendríamos que analizar bien la etiqueta o cómo está elaborado. O sea, una indicación que a mí me gusta decir es que comencemos el día con desayunos salados, sí, antes que dulces. Entonces, volviendo, por ejemplo, al día típico, podría ser... ¿Huevo? ¿Vas a decir huevo? Claro, eso iba a decir. Por ejemplo, uno o dos vasos de agua, sí, para hidratar a nuestro organismo. Y después, bueno, ya un desayuno salado podría ser, por ejemplo, huevos con un bowl de frutas. O, bueno, puede ser alguna tostada de pan 100% integral. Y si puede ser panes fermentados, de fermentación larga, mejor. Sí, porque esos a nivel digestivo son mucho más beneficiosos que por ahí los panes más industrializados. ¿Qué es ese tipo de masa madre, estás hablando o no? Exacto, sí, exacto, sí, sí. Ese tipo de panes, por ejemplo, generan menos elevación de la glucosa que, digamos, los otros. Todo lo que es fermentado. Entonces, es uno de los beneficios que tiene. Entonces, bueno, otro desayuno podría ser, sí, el pan con quizás algún hummus o con los huevos o con palta. Sí, esos son desayunos salados. Después de eso, quizás, bueno, la persona puede ir a hacer algo de actividad física. Depende si es día de semana o día de fin de semana. Claro, claro. Sí, pero... Si no se te junta después el desayuno con el almuerzo, sin... Claro, claro. Luego, bueno, algo de movimiento, sí, que yo siempre lo sugiero realizar a la mañana, porque mientras antes hacemos aquellas acciones que más nos cuestan, más fácil es para el resto del día. Entonces, quizás a los que les cuesta moverse, mejor que lo ganan a la mañana. Después te sentís mejor todo el día. Obvio, por eso. Después te sentís mejor, con más energía, sí, ya es distinto, digamos, justamente el accionar, sí, nuestras emociones y demás. Después iríamos a un almuerzo, sí que puede ser mitad de platos vegetales, algún cuarto de quizás alguna proteína magra, pollo, pescado, carne, huevos, o pueden ser proteínas vegetales, como por ejemplo la quinoa, las legumbres. Y bueno, el otro cuartito o el otro tercio puede ser algo de algún carbohidrato sano, papa, batata, choclo, legumbres, arroz integral. Ahí sí buscar aquellos que son más naturales y menos procesados, sí. Después, bueno, ya iríamos quizás a una merienda, que puede ser yogur, fruta, frutos secos, sí, por ejemplo. Y bueno, quizás a mí lo que sí me gusta hacer hincapié es en cenas livianas para hacer una mejor digestión. Entonces podría ser proteínas y vegetales. Ejemplo, pescado con verduras o omelettes con vegetales. Y también importante las cenas tempranas para mejorar nuestro sistema digestivo. ¿Cómo me cuesta eso? ¿Cómo me cuesta eso? Me gusta comer un poquito más tarde. Pero sí, todos opinan que es mejor comer temprano. Sí, idealmente antes de las 9 y media. Y así se puede, sí, lo ideal sería antes, pero bueno, antes de las 9 y media sería lo ideal para justamente tener un tiempo de digerir bien los alimentos, que por lo menos necesitamos dos horas para irnos a dormir. Si no, lo que sucede es que se nos junta todo y ahí cuando se nos junta todo se activa de nuevo, como antes te explicaba, el sistema nervioso simpático. Claro. Y no nos ayuda a una buena digestión. Entonces, bueno, si no podemos quizás comer tan temprano, por lo menos sí lo que podemos hacer es que sean cenas livianas para ayudar a esa mejor digestión y promover un buen descanso. Así que, y bueno, también eso. Buenísimo. Y vamos a dormir lo más temprano posible. Gracias, Giselle. Y bueno, muchas gracias por esta charla y que te vaya muy bien ahí en Montevideo, tu nuevo lugar. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias, Marco, por la invitación. Y bueno, estamos en contacto. Totalmente. Gracias, adiós. Adiós, hasta luego. Giselle Espinosa está allí en Montevideo, la pueden encontrar como gisellespinosa- en Instagram. Y bueno,